Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día voy a hablar sobre un tema y comenzando con una pregunta. ¿Alguna vez les ha pasado que los han llamado a una entrevista de trabajo, a pesar que no cumplen todo el perfil, todos los requisitos que se necesitan? Los han llamado y han ido, se han entusiasmado y al final no pasa nada, no los contratan, no los llaman, no continúas el proceso. Bueno, les voy a comentar un caso de una amiga que me comentó que ella fue a una entrevista de trabajo, ella es una persona muy preparada, pasó todos los filtros, todas las nuevas entrevistas y al final, llegando a su casa después de la tercera entrevista, se dio cuenta de que en la página de la empresa, en el aviso de empleo que había visto por internet, estaban pidiendo nuevamente la vacante por la que ella había postulado y en verdad lo que más le indignó a ella fue el hecho de perder el tiempo en trasladarse de su casa, de su domicilio a la oficina. Y también el dinero, porque invirtió en pasajes, invirtió en taxi, como muchos de nosotros lo hacemos. Y bueno, casos como estos se ven muy a menudo, muy a diario y yo también he pasado por ese tipo de experiencias. Y la verdad que son experiencias muy desagradables, porque tú vas con la ilusión de estar preparado para el empleo, para ver si hay una oportunidad para ti, si es que tienes algunas aptitudes y actitudes para el puesto, pero no se logra concretar ese trabajo. Y personalmente a mí me parece una falta de respeto de parte de las empresas y de parte de algunas personas de recursos humanos. Y aquí hago un paréntesis, lo bueno en estos tiempos de que estamos viendo todos un cambio en algunas personas de recursos humanos que ya comienzan a agradecer a los participantes por haber participado en el proceso y enviando correos personales. A mí también me han llegado correos personales y lo agradezco mucho, porque a veces uno no sabe cómo va el proceso y te agradecen por tu participación y por tu tiempo. Y bueno, eso ya es un cambio importante, pero todavía no está generalizado en todos los profesionales. Y yo hago una invocación a los señores y señoras de recursos humanos que todavía no lo han hecho. El por qué tienen que llamar a una persona si no cumple con el 100% del perfil. Si no cumple con el 100% del perfil, cosa que es imposible que una persona cumpla con el 100% de los requisitos para un puesto de trabajo, pues es mejor que no los llamen, simplemente no los llamen, no hagan perder el tiempo, sean claros con los avisos de trabajo, porque también me ha ocurrido de que he postulado a muchos empleos en donde dicen, importante empresa, no colocan el sueldo y luego te dicen que te van a pagar por recibo por honorario. Entonces eso es un poco vil. ¿Dónde está la parte humana de recursos humanos? Lo pregunto yo. Y por favor, tienen que cambiar ustedes, tienen que cambiar ese chip que tienen adentro. Y a ti, amigo o amiga que estás postulando a muchos empleos, a varias empresas, te digo que debes tener mucho cuidado al postular, porque te encuentras con tantas sorpresas desagradables y es importante que alces tu voz, que digas qué empresas están haciendo malas prácticas. Yo creo que es importante porque así adviertes a otras personas que tengan cuidado al aceptar trabajos que a veces no son lo que te ofrecen en la realidad. Y bueno, espero a todos que tengan mucha suerte en la búsqueda de empleo. Y no desesperen, no tienen que desesperar, porque hay algo que estará por llegar. Siempre, siempre hay algo que está por llegar. Así que me despido y ya será conmigo hasta la próxima oportunidad. Chao.